Música Tramo final de este Costumbres Rurales que compartimos junto a Néstor Rulet, dirigente agropecuario que fundamenta su política gremial en la propia experiencia productiva, pues su campo es el laboratorio donde se ensayan los proyectos que luego impulsa desde su sitial en las entidades rurales, en pos de promover la eficiencia, defender la rentabilidad y lograr el reconocimiento que la producción agrícola merece. En una charla a fondo en su establecimiento, enumeró los beneficios que le ha aportado la práctica del asociativismo y nos demostró los avances logrados gracias a la incorporación constante de las últimas tecnologías. Al gran suelo argentino, al gran clima argentino, por ahí nos falla uno o dos años, que es lo lógico, lo normal, son ciclos, hay que agregarle algo que es fundamental, dos cosas fundamentales, la gran capacidad de absorción tecnológica del productor argentino y la gran capacidad de las empresas de agroinsumos de ofrecernos esa tecnología, esa simbiosis de los cuatro factores, pero es explosivo, lo que podemos llegar a producir en la Argentina es algo explosivo, por eso en el 2003, la fundación Producir Conservando sacó un trabajo de llegar al 2011 a las 120 millones de toneladas, era totalmente lógico, con un esquema sustentable en el tiempo, dentro de un sistema sustentable, hay tres pilares, la sustentabilidad económica, la sustentabilidad técnica y la sustentabilidad social. Si alguna de esas tres cosas falla y se rompe el esquema, porque si vos querés tener sustentabilidad técnica, pero si no tenés sustentabilidad económica, si hacer la va, que es antieconómico, no podés tener la sustentabilidad técnica, ni la social, porque cómo te va a quedar en el campo si no tenés electricidad, no tenés camino, no tenés gas, no tenés nada. Entonces, para mí, tenemos que trabajar sobre esos tres pilares en la Argentina, lo técnico, lo económico y lo social. Respetar los esquemas de rotación de cultivos, recuperar niveles adecuados de fertilización y, sobre todo, sostener la diversificación, son pilares esenciales para la sustentabilidad del sistema y para garantizar el beneficio económico. Lo decían los abuelos, hay que poner los huevos en distintas canastas, así la ganancia de una producción soporta las pérdidas ocasionales de la otra. En la Argentina, este planteo escapa a toda lógica, pues la rentabilidad se asienta en un solo producto, fruto de políticas erróneas. Como nos pasó, por ejemplo, dos años seguidos en la lechería, plantearte de perder el 20, el 30% todos los meses. Te entrabas 100 pesos y te salían 120, 130 de gasto. Es triste, ¿cómo aguanta esa situación? Por eso te digo que a mí me parece que este gobierno, indiscutiblemente, indiscutiblemente te incentiva la sojización. Echó a las vacas del campo, directamente. No permitió que se siembre trigo y maíz. Y claro, cuando uno hace el planteo, ¿cuánto saca de una hectárea de soja? 410 dólares. Mientras tanto, Argentina deja de lado su oportunidad en el mundo de ser el gran proveedor de alimentos, fundamentalmente las proteínas complejas como la carne y la leche que los países en desarrollo están demandando. Yo siempre digo que cuando los chinos aprendieron a comer una hamburguesa, ahora no la van a dejar de comer más, porque están chochos de comer la hamburguesa. ¿Y qué tiene la hamburguesa? Pan, trigo, carne, vacas y lácteos, queso. Entonces, nosotros tenemos una posibilidad terrible. A partir del 2003-2004, la Argentina empezó a tener una posibilidad enorme. A lo largo lo vamos a recuperar, porque no hay país en el mundo que no quiera producir lo que mejor sabe hacer. Yo no creo que los petroleros, los árabes, quieran tapar los pozos de petróleo. O que Japón se peleen con los fabricantes de automóviles. Entonces, ahí está el grave problema. Lo que nosotros dejamos de producir y el mundo que queríamos que nosotros estemos produciendo. Para lograr ese despegue que la producción agropecuaria argentina se merece, Roulette confía mucho en el rol de las instituciones, como por ejemplo el INTA, el CENASA o el Banco Nación, cuyo funcionamiento está condicionado, pero a su entender, de nosotros depende cambiar la historia. Al Banco Nación, al CENASA y al INTA lo voy a defender a muerte. Lástima lo que está pasando. Que de pronto un gran técnico del INTA no puede hablar porque está restringido en su forma de expresarse. Nos tenemos que involucrar, todos se tienen que involucrar. Cada uno en su puesto. Cada uno en su puesto. El periodista, la maestra, todos nos tenemos que involucrar dentro de su sistema, dentro del sistema. Y todos podemos hacer un poquito más. Y podemos ofrecer un poco más. Hay algunos que me dicen, pero yo lo que puedo hacer es muy poco. No, es muchísimo. La madre Teresa Calcuta decía, sí, yo ya sé que lo que hago yo es una gota que cae en el mar. Pero si no lo hago, al mar le va a faltar una gota. Y eso es fundamental. Cada uno en su puesto puede hacer una Argentina mejor. Testigo de largas negociaciones y afiebradas discusiones, corresponsable en numerosas decisiones que pusieron en vilo a los productores nacionales, tuvo que soportar la rutina y la presión extrema que le infirió a los ruralistas el fragor de una lucha que quedará inscripta en los anales de la historia del campo argentino. Mucho nos queda aún para conocer acerca de la vida, la obra y el pensamiento de uno de los dirigentes más frontales de nuestro agro. Por eso, les proponemos reencontrarnos dentro de una semana en una nueva emisión de Costumbras Rurales con la segunda parte de esta entrevista exclusiva a Néstor Rulén. Será hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!